Hola, como sabes, nuestro planeta cuenta con una atmósfera y cualquier punto dentro de esta atmósfera está sujeto a una presión, presión que crecen los gases que componen nuestra atmósfera que gracias a la fuerza de tracción gravitacional permanece encapsulada, apagada alrededor de la Tierra, alrededor de la superficie terrestre. Pero alguna vez te has preguntado ¿qué efecto ejerce el viento sobre la presión? Y bueno, a continuación te voy a mostrar tres experimentos muy interesantes, pero antes de ello te voy a dar una pequeña explicación y para ello voy a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí presento la ecuación de Bernoulli y la he sentado aplicada a dos puntos de esta tubería. Esta tubería contiene aquí en color azul un fluido ideal y esta primera sección podemos ver que tiene una área transversal que lo voy a llamar área A sub A, es el área transversal de esta parte de la tubería, después se reduce el diámetro o el rayo de la tubería, entonces en esta otra sección tiene un área transversal B. Bueno, en esta parte de la tubería el fluido se está moviendo con una velocidad B sub A y en esta otra con una velocidad B sub B. Entonces, si yo tomo dos puntos centrales aquí y a este le llamo el punto A precisamente, y aquí tomo otro punto A y a este le llamo el punto B, algo que podemos observar es que tanto el punto A como el punto B están exactamente a la misma altura de la superficie terrestre. Bueno, entonces aplicada la ecuación de Bernoulli a esta configuración obtenemos esta expresión, la presión en el punto A que es este, más este término que tiene que ver con la velocidad, con el movimiento, con la energía simétrica del fluido, más este otro término que tiene que ver con la energía potencial del fluido en esta región, va a ser igual a la presión en esta región, va a ser igual a la presión en el punto B y sus respectivos términos están relacionados con la energía simétrica y potencial del fluido. Ahora, si observan, yo lo que he hecho he cancelado estos dos términos, porque estos dos términos están multiplicados por HCA y HCT, que es la altura a la que se encuentran estos dos puntos respecto de la superficie terrestre. Y como están en la misma altura, entonces tienen el mismo valor y por lo tanto se cancela. Aquí Rho representa la densidad en este líquido y bueno, entonces si nosotros despejamos la presión que se ejerce en el punto B, esta presión, obtenemos esta expresión. Simplemente este término, simplemente este término, lo pasamos del lado izquierdo restando y lo que hago es factorizar este medio de multiplicado por Rho, que está aquí. Entonces me queda la velocidad en el punto A al cuadrado menos la velocidad en el punto B al cuadrado. Bueno, ahora, si hacemos uso de la ecuación de continuidad, en la que he escrito aquí, de aquí podemos nosotros despejar la velocidad del fluido en el punto B. Esta área principal en el punto B, simplemente la pasamos dividiendo, bueno, tengo despejada la velocidad del fluido en el punto B. Lo que voy a hacer es que esta expresión la voy a sustituir aquí, entonces aquí la he sustituido, pero además he factorizado como queda en función de la velocidad del punto A, además he factorizado esta velocidad. Entonces, entonces al factorizar la velocidad del fluido en el punto B al cuadrado, aquí me queda un número y aquí me quedaría menos, únicamente el cociente entre las áreas. Bueno, y entonces aquí es súper sencillo, cuantificar la presión en el punto B, en función de la presión en el punto A. Y observa lo siguiente, observa lo siguiente, entonces, yo tengo que esta área sub A, representa el área transversal de la tubería en esta región, en donde el diámetro es mayor, por lo tanto, el área sub A es mayor que el área sub B. Este cociente es un número mayor que el área sub B, este cociente es un número mayor que el 1, y si está elevado al cuadrado, bueno, un número mayor que un cuadrado cuadrado sigue siendo un valor mayor que el 1. Y bueno, si yo hago 1 menos un número más grande que el 1, el resultado es un número negativo, por lo tanto, todo este término es negativo, porque está multiplicado por un medio de la velocidad del fluido por el cuadrado de la velocidad del fluido en el punto A, entonces, todo este término es negativo. Esto lo que me dice es que la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A menos una cierta cantidad, menos una cierta cantidad, por lo tanto, la presión en el punto B es menor que en el punto A. La conclusión de esto es la siguiente, por conservación de materia, el fluido cuando viene de esta sección y pasa a la sección en donde se reduce el diámetro, comienza a moverse con una mayor velocidad. Esto lo podemos ver de la ecuación de continuidad. Observen que el producto entre la velocidad y el área es una constante, entonces, en donde el área transversal es menor, para que se pueda mantener la igualdad, la velocidad tiene que ser mayor. Entonces, la velocidad del fluido en esta sección es mayor que la velocidad del fluido en esta otra sección. Entonces, la conclusión es, en la región donde el fluido se mueve con mayor velocidad, la presión en ese punto o en esa región es menor. Y bueno, entonces, este es el principio, por ejemplo, de sustentabilidad de los aviones, entre otros, pero yo quede que les iba a mostrar tres experimentos. Y bueno, el primero consiste lo siguiente, aquí en el borde de la mesa he colocado una hoja de papel, una hoja de papel, y bueno, si lo vemos por la acción gravitacional, la hoja pues está doblada hacia abajo. Lo que voy a hacer, con ayuda de un motor, voy a hacer fluir aire por encima de la hoja, entonces, al fluir el aire en esta región, donde el aire tiene una mayor velocidad, la presión va a disminuir. Y entonces, si por debajo de la hoja existe una cierta presión, y por encima existe otra presión, pero que es menor que la presión que siente la hoja por debajo, eso tendría que hacer que la hoja se levante. Y vamos a ver si ese punto, observamos. Y vamos a ver si ese punto es el resultado que esperábamos. Entonces, cuando hago fluir el aire por encima de la hoja, en esta región, por encima de la hoja, la presión disminuye, entonces, debido a que la presión por debajo de la hoja es mayor, eso genera que la hoja se levante. Voy a mostrarles un segundo experimento, desafortunadamente, todos hemos visto que cuando hay huracanes y este tipo de fenómenos naturales, generalmente hay desastres naturales y dentro de esos desastres está, por ejemplo, la destrucción de edificios o casas. Y es muy común ver, en los videos, cuando un huracán entra a alguna cosa, en las casas, sus techos son arrancados. Y bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es precisamente intentar reproducir ese fenómeno. Bueno, aquí tengo una pequeña maquina de una casa y tiene su techo, voy a colocar aquí la casa y lo que voy a hacer nuevamente con el motor es, por encima del techo, voy a hacer que el aire se mueva con mayor velocidad respecto al aire que está en el interior de la casa. Bueno, como pudimos observar, cuando hice que el aire fluyera por encima de la casa, en la parte superior del techo, la presión disminuyó, ¿por qué? Porque el aire se está moviendo, porque hay un flujo, un flujo de aire, y entonces eso genera que la presión por encima del techo de la casa disminuya, mientras que el aire que está en el interior y por debajo, por debajo del techo, está a una menor velocidad, pero incluso puede estar estático. Y entonces eso genera que la presión por encima de la presión disminuyó, y esa diferencia de presiones es lo que genera que el techo de la casa sea arrancada, como lo pudimos observar. Bueno, un tercer experimento, un tercer experimento, un tercer experimento es el siguiente. Un tercer experimento. Gracias por ver el video. Bueno, ahora, ¿cómo se lo podemos explicar en este fenómeno que acabamos de encerrar? Es súper sencillo. Cuando yo genero aquí un flujo de viento, y en este caso es un flujo que es ascendente, en la parte central del flujo se encuentra la mayor velocidad que éste. Conforme nos vamos al encargo de la parte central, el flujo va disminuyendo su velocidad. Entonces, cuando yo coloqué esta pelotita en la parte central, lo primero es que el viento le genera una transferencia en el momento, viendo que la mantiene primero una cierta ayuda. Pero, se mantiene, alcanza una cierta estabilidad y la pelotita no cae, no se va a los lados. Pero, ¿con qué ocurre eso? La explicación es la siguiente. En la parte central, entonces, teníamos la mayor velocidad del flujo. Cuando mi pelotita comienza a irse de lado, cuando pasa a una región en donde la velocidad es menor, ahí la presión es mayor. Entonces, en la región central, donde el flujo del aire es mayor, o la velocidad es mayor, en esa región se encuentra la menor presión. En los bordes, a las orillas, la velocidad del flujo es menor y ahí hay mayor presión. Entonces, cuando la pelota intenta salir de la parte central, llega a una región en donde la velocidad del flujo es menor y hay una mayor presión. Por lo tanto, la mayor presión le quiere hacer una fuerza a la pelotita, haciéndola regresar nuevamente a la parte central. Incluso, en algún momento, puse yo a un cierto ángulo ese flujo y vimos que la pelotita no caía, y eso es debido normalmente a que, cuando esa pelotita baja ligeramente, en la parte superior, el flujo del aire tiene una cierta velocidad que le permite disminuir la presión en esa región. y entonces, en la parte de abajo, la presión es mayor y esa presión genera una fuerza de empuje hacia arriba sobre la pelotita y viene a cancelar la fuerza de atracción gravitacional. Por ello, la pelotita se mantiene estable. Gracias.